Gracias por estar hoy aquí en esta visita a la Unidad de Cuidados Cardiológicos Avanzados del Hospital Clínico. Una unidad que en mi opinión pues está entre las mejores con la dotación que hemos incorporado de la Sanidad Pública Española que nos va a permitir atender de una manera adaptada a la tipología de los pacientes que se reciben en un hospital, pacientes cardiológicos, mejor adaptada tal como nos han planteado los profesionales del servicio de cardiología en función de la complejidad y de la intensidad de cuidados. Y eso hace que tengamos, ahora se lo explicará con un poco más de detalle el jefe de servicio, tres tipos de unidades en función, insisto, de esas necesidades en las cuales estamos en la unidad de mayor complejidad dispone de ocho camas con alguna posibilidad de ampliación en lo que pueden ser estas habitaciones, entre comillas, que tienen la tecnología que puede tener una unidad de cuidados intensivos, la misma, o mayor en algunos casos, que va a permitir la atención a aproximadamente el entorno de cuatro mil, algo más de cuatro mil pacientes con necesidades de cuidados cardiológicos medios y avanzados y donde se realizan pues todo tipo de intervenciones, las más complejas, las más avanzadas y con la mejor tecnología de imagen, de soporte o de sustitución incluso. Ahora estábamos comentando que ya hemos hecho seis asistencias ventriculares, es decir, seis corazones artificiales, entre comillas, no les gusta decirlo a los cardiólogos, pero son piezas que sustituyen a la función ventricular, que se implantan en el corazón y que hacen la función ventricular y algunas, en torno a algo más de 20, de carácter temporal hasta que los pacientes pueden ser susceptibles de un trasplante cardíaco que también se realiza en este hospital. Algunos de ustedes recordarán que hace poco hemos hablado de los riesgos cardiovasculares en la población de Castilla y León y yo planteaba una pequeña paradoja y es que los factores de riesgo cardiovascular se han incrementado en los últimos años. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, con excepción del tabaquismo, todos esos factores se han incrementado y sin embargo la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se ha reducido. En gran medida es por el trabajo de nuestros servicios de cardiología, por la intensidad del soporte que realizan, que hace que, por ejemplo, las necesidades de trasplante cardíaco se hayan reducido, las indicaciones de trasplante cardíaco son menores, por un funcionamiento tecnológico y profesionalmente muy avanzado de los servicios de cardiología. Y aquí hay que destacar a los cardiólogos, hay que destacar a la enfermería cardiológica y a otros profesionales. Con esta unidad avanzada de cuidados cardiológicos, con estas unidades, concluimos el desarrollo del bloque técnico del hospital clínico en una inversión muy importante que ha sido de 78 millones de euros de obra que incorpora ya todas las unidades, yo creo que ustedes conocen ya muchas de ellas, desde las urgencias, los 18 quirófanos con tecnología muy avanzada, los 4 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, la REA, las propias urgencias del hospital, la farmacia hospitalaria, la anatomía patológica, la esterilización, en fin. Completamos ya el funcionamiento del conjunto del área técnica, ha supuesto una inversión de 78 millones de euros, una inversión en equipamiento, fíjense, proporcionalmente menor, pero da una idea de la complejidad tecnológica que incluye este área. Hemos invertido 24 millones de euros en el área técnica, 4,2 en estas unidades de cardiología y con ello, pues estamos en condiciones de ofrecer un servicio importantísimo a los ciudadanos de Castilla y León. Ya completamos este funcionamiento y en los próximos meses continuaremos con la obra del hospital, con la licitación del proyecto para construir el edificio de consultas externas del hospital, un pequeño proyecto para demoler una central térmica que ya no está en uso y con ello seguiremos avanzando en la mejora de las infraestructuras del hospital clínico. Una mejora que además ha incorporado este mismo año algo más de 3 millones y medio de euros en el resto del hospital, en mejora tecnológica, en el área de radioterapia, con la actualización de un acelerador, con la incorporación de un navegador, un neuronavegador muy avanzado, la actualización de un TAC, la adquisición de 8 ecógrafos y de mucha tecnología media que está renovando no solamente en el área técnica sino en el resto del hospital y está actualizando tecnológicamente. Por lo tanto, a partir de ahora les podrá informar un poco más el jefe de servicio del diseño que se ha hecho, del contenido de estas unidades y del funcionamiento que, insisto, permitirá mejorar la atención cardiológica a algo más de 4.400 pacientes de Valladolid y de otras muchas provincias de Castillo.